Hoy comienza un nuevo día Porque soy nueva criatura A Jesús le entregué mi vida Y mi corazón se ha llenado de Él No me detendré, yo continuaré No me moverán, permaneceré No me detendré, yo continuaré No me moverán, permaneceré Hoy comienza un nuevo día Porque soy nueva criatura A Jesús le entregué mi vida Y mi corazón se ha llenado de Él Tú me guiarás, yo te seguiré Tú me cuidarás, te obedeceré Tú me guiarás, yo te seguiré Tú me cuidarás, te obedeceré Tú me matriatura, soy yo Gracias a ti, a ti, Señor Tú me matriatura, soy yo Gracias a ti, a ti, Señor No me detendré, yo continuaré No me moverán, permaneceré Tú me guiarás, yo te seguiré Tú me cuidarás, te obedeceré